¿Cómo dice? Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tapu Te topaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Un baño sentido y Dios que me desama Traté de que voy a ir a poner el alma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi me pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Dice que se te dio de la mirada Amor que tus recuerdos marcharan Pero aún no me matan No existir No hay más De mi gran casa de la cumbia De temporada Y se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando cómo estás Dime si hay otra cosa que te besa Si todavía fijo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con nuestro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Conocerte todo lo que me desarma Ya te dejé golear y yo por el alma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Sé que sentí otra mirada Mi amor Que tus recuerdos añoran Pero un niño me matan